es a rapa blanca oh my gasees oh my gasees oh vamos de nuevo con el dragón hola que hoy tengo que irme temprano como ahora hoy vamos ese sitio bueno que encontrarlo son de una playa si lefty era cosa de esta cerca de estaba por aquí acá de aquí cerca de aquí vamos a hacerlo la guerra papá ¿dónde estará eso? no 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 ah 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 dónde está el rey? caray ah pues en la de la mañana ah 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 Que yo, oh my god, todo lo que yo he hecho, se perdió, oh my god, oh my god, todas las horas que he jugado, run away, I don't run away, oh my god, 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 I run away, that's not possible, y no tengo un save, oh, wow, oh, wow, oh. Wow! Wow! No lo puedo creer. Ok, está escandado. Ok, está escandado. No! I suspect you'll be of greater use to us with greater freedom. I find your wolfish cream unsettling. ¿Vale a los guerreros de Hammerfell? ¿Vale a los guerreros de Hammerfell? ¿Vale a los guerreros para liberar el capital? No sé por qué Talias está gastando el tiempo para tomar Winterhold de nosotros. Pero si quiere que quiera ir a los hombres, yo voy a aceptar esa heredad. Talias tiene campos en la Paila. Entretener thoughts de la guerra. El Empire still underestimates la fuerza de nuestra causa. It will be there on doing. Oh, wow. ¿Qué metí en pata? Wow. Vamos a ver si es este. Oh, wow. Qué bota de hora. Este, oh, my, jesus. Vamos a hacer esto, vamos a hacer esto. Ah, no. Ah, no. Hmm... That's the spirit. I do swear my blood and honor to the service. Jarl of Windhelm and Astalos is my wit. Even to my lord. All hail the Stormcloak. Which means you get to tag along on... Oh, and here. You're a Stormcloak now. You ought to look the part. I don't know. You got it on my phone. Who is this? This army? Watch yourself out there. Hmm... I have found the final resting place of the jagged crown. Can you believe it? We're headed to your fellow Stormcloaks are already assembling outside the tomb. I'll meet you there. Okay. Okay. Yo voy a grabar esto aquí. What? What? What do you mean? What the hell. What's this thing? What is this? What's this? There should be one of these. Um... Uh... Ah... Los J6 son 3 Oh, vaya Loading mods Nisno mods Oh, wow Mejor quiero perderme esa batalla Ok Let me Lord Es que Es lo mismo Ninguno que este es el más Cercano Oh, God God, 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 please Ok Vamos a darle este Vean Es que tiene que decir Taken Vamos a decir Taken ¿Dónde está? Oh, my God ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Libering Sky trois For Imperial control Ok Libering Sky Tiene que decir así Libering Sky No sé ni como, le hablé y le quité la conversación y dice, vuelve esto y no fue para allá. Yo preferir Sky, si puedo grabar esto no sé, y coger uno de estos cerquita. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no We've driven the Imperials out of Whiterun But I'm disappointed Wait, what's that? I'm a quarantine that is this is . No, no, no No, 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 no No, no, no No, 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 no Yo creo que esto es cero Cero Okay What 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 Stop every quest, no cause crash. Ah, stop every quest. Ah, que no sé lo que pasa. Eso inicia todos. No sé lo que pasa. Ok. 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 No. No. Ok. Arroz, te voy a dejarlo Ok Ok Vamos a ver si está listo No tengo ninguno puesto, ¿verdad? Ok, um... KeepState CW0 P P P P P P P P P C C C C C C C W C 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 There we go C 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